En redes sociales, circuló una presunta amenaza al transporte público del puerto de Acapulco, por lo que en la zona poniente, por precaución, taxis colectivos, urbans y camiones suspendieron casi en su totalidad el servicio. Esto ocasionó largas filas en las paradas, el retraso de las personas para llegar a su trabajo o alguna actividad que ya tenían planeada. Juan Arianes Castañeda se dirigía a pie de la cuesta, por lo general, tarda unos minutos en tomar la unidad que lo lleva a su destino. ¿Cuánto tiempo tienes para el transporte? Media hora y no pasa nada. ¿Hacia dónde vas? Voy al pie de la cuesta, un mandado. ¿Vas a esperar más tiempo o cómo le vas a hacer? Pues tengo que esperar, voy caminando, está retirado. El señor Alquimides Moreno llevó su carro al taller, así que tuvo que transportarse en taxi. No, este caso es de ayer. ¿Sí? ¿Y hasta hacia dónde se dirige? Ah, por eso. Veo, ¿va a entrar taxi? Pues sí, lo que pase, urban taxi, lo que pase, primero. ¿No va a caminar? No, no, pues voy lejos, el carro retirado. ¿Y para regresar cómo le va a hacer? Igual, taxi. El servicio de transporte público poco a poco comenzó a restablecerse, pasado el mediodía. Jesús Tirado la Lente, las ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.